Estados Unidos ya iba derechito por Nicolás Maduro, según esto iba en una embarcación en un crucero de pasajeros de turistas, en estos momentos turistas, sí, pero Venezuela pudo defenderse, están totalmente a la defensiva sobre lo que pueda pasar porque Estados Unidos ya sabemos que está esperando a quién darle esos 15 millones de dólares por encontrar y entregar al presidente de Venezuela. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esta enfrentación? Quédate aquí en La Otra Cara de la Nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz y agradecida de estar con todos ustedes un video más, haciéndoles la invitación a que se suscriban a este canal y que me ayuden a compartir para cada vez ser más mexicanos los que tengamos la información en la mano. sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden amigos que la información es poder y estar informados depende de todos nosotros y más ahora que nunca con este bicho que bueno estamos presentando a nivel internacional. Pues resulta que yo les había platicado en otros videos sobre cómo se está generando gracias a esta crisis, una crisis incluso también más grande que esta que sería una lucha entre naciones. China y Rusia están de cierta manera queriendo quitar a Estados Unidos del poder. ¿Qué hace Estados Unidos más específico? ¿Qué hace Donald Trump? Es querer quitar a las naciones latinoamericanas el poder para quedárselo él mismo. Lo que le hacen a él, él lo quiere hacer en la parte de abajo. Vamos a ver a continuación cómo ahora ya mandaron un barco a Venezuela, hoy en Venezuela se defendió y decía que ese barco era de personas, que era de pasajeros, todo normal, de turistas. Pero la realidad es ahorita cómo va a haber turistas con esta crisis del bicho que estamos presentando. Vamos a ver a continuación cómo fue esa lucha que se vio entre estos dos barcos. Dice, barco naval venezolano arremete contra crucero de pasajeros. ¿Cómo contra crucero de pasajeros? De verdad, ahorita se supone que no hay crucero, se supone que las fronteras están cerradas, se supone que nadie puede salir de vacaciones, mucho menos tomar un crucero. Un crucero, perdón, dice que se daña y bueno, se hunde, ¿no? En esta semana, un barco naval venezolano escogió y perdió una lucha contra un crucero de pasajeros frente a la costa norte del país, vistiéndolo varias veces antes de que accidentalmente le entrara agua y se hundiera. Los propietarios del crucero, que se llama, como vemos aquí a continuación, es de propiedad alemana. Dijeron que su barco había recibido mantenimiento en aguas internacionales el martes por la mañana, cuando el barco, que estaba con estos artefactos, que estaba bien preparado, se acercó y le ordenó cambiar de dirección. El encuentro se intensificó cuando, según la compañía, empezaron a haber esa cierta confrontación entre estos dos barcos y poco después, el buque de la Armada se acercó al lado del estribor con velocidad y con ángulo de 135 grados y deliberadamente colisionó con este barco de pasajeros. El barco de Venezuela continuó envistiendo la prueba de estribor en un aparente intento de girar la cabeza del barco hacia las aguas territoriales venezolanas. Eso decía la declaración, pero acá lo que nos dice es que el Ministerio de Defensa del país surgirió que este barco podría haber llevado mercenarios listos, preparados, para llegar a quitar a Maduro del poder. Ha acusado al gobierno de Estados Unidos y a sus aliados de intentar derrocarlo, ya que eran parte de la comunidad internacional, respaldó el desafío de Juan Guaidó a su presidencia. Una misión de búsqueda y rescate se ocurrió con éxito a la tripulación. Al parecer creo que no hubo personas que se hayan perdido todo bien, pero sí hubo cierta confrontación entre estas dos naciones. No cabe además recordar esta parte en la que Estados Unidos trompotas acusan a Nicolás Maduro de este delito que vemos aquí a continuación y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Esto tras la presión de Estados Unidos al gobierno venezolano de querer vender el petróleo porque Estados Unidos se quiere quedar con lo más rico de Venezuela, que aquí yo no me voy a meter en si Nicolás Maduro es buen presidente o no es buen presidente. Creo que esa parte le tocará a los venezolanos platicarme y saber su punto de vista porque eso no tendría por qué yo meterme en ese gobierno. Pero bueno, aquí está la solución, aquí está lo que Donald Trump quiere, que es literal agarrar a Nicolás Maduro, derrocar el poder y poner a Juan Guaidó. Que bien se sabe, o bueno, se ha escuchado este entre voces y entre chismes, por así decirlo, que Juan Guaidó es una persona directa de Estados Unidos, que lo mandó el mismísimo Donald Trump para mandar a este país, que también se ha escuchado que en México ya están preparando a una persona para que sustituya a Andrés Manuel López Obrador y poder derrocarlo del poder. Vamos a ver a continuación, ustedes recordarán este video que yo les hice hace ya mucho tiempo, en donde Jalife fue quien advirtió al presidente de que estaban preparando algo en el Bajío. Vamos a escuchar nada más rápidamente qué es lo que dice. Pues no llegó nada más porque sí, ahí. Entonces, a lo que quiero llegar, no piensan, hoy no, de veras, da pena ajena el nivel cultural del PAN. Nadie está pensando ahí. Todos son los mismos términos y hasta aburren, dicen lo mismo. Todo es fraude, todo lo que no cometen ellos es fraude. Pero con el principal fraude, ya hasta Roberto Madrazo lo aceptó, lo hicieron en contra de Andrés. En la primera elección. Y participó a Abascal, que ya hasta lo quieren santificar, los cristeros y unques de México. El fraude lo hace a Abascal. Entonces, a lo que quiero llegar en relación a este Rodríguez Prat, comenta algo que yo a veces los tengo que leer. Siempre está borracho, ¿no? Y quizás es cuál es su estado más lúcido, curiosamente. Cuando está sobrio, es cuando ya se le nubla la memoria y el raciocinio y las indéreses, para ver en términos, elegantes. Y hace una entrevista, se la hace un amigo mío. Y siempre leo lo que hace, ¿no? Digo, ¿y cómo le hace? Es una entrevista a ese cuate. Entonces, es de un des... Pero dice algo interesante, que hay que tenerlo en el escenario nacional. Están reviviendo la cuestión cristera. Ojo. Y dice Rodríguez Prat, que el bajío es el lado más fuerte del PAN. Y de ahí tiene que surgir el próximo candidato. Están preparando en el bajío a un guaidó. Y bueno, eso es lo que dice el doctor Alfredo Jalife, que están preparando a un guaidó en México. Mientras nosotros estamos preocupados por esta enfermedad, que la verdad es que yo no me canso de decir que tomen las medidas preventivas que nos están pidiendo, porque es muy importante su salud, más que otra cosa. Más que el gobierno, más que la política, más que nada. Primero, Estado de Salud. Pero también hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo en otros países, porque Estados Unidos ya se está defendiendo de esas advertencias de otros países. Por ejemplo, tenemos que Estados Unidos acusa a China de aprovechar este bicho para ampliar su influencia regional. Dice, estamos preocupados porque China ha hundido un barco de pesca vietnamita en las proximidades de las Islas Paracel, declaró la portavoz de la diplomacia estadounidense, Morgan Hortargus. Que lo que está haciendo es quitar a Estados Unidos y poner a China como primera potencia mundial. Que, amigos, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, no sé, era la secundaria, la... Recuerdo que un poco la primaria, se escuchaban esos rumores en los que decían que algún día China iba a llegar, iba a ser la moneda que ahora sí que íbamos a utilizar todos, que China iba a ser potencia mundial. Me sorprende el ver lo que está pasando a nivel internacional, porque, literal, esto ya se sabía en un principio que íbamos a llegar a lo que está pasando ahorita. Que China, de verdad, puede llegar a ser primera potencia y quitar a Estados Unidos. Que eso son todas las intenciones que, al menos, es lo que nos están dejando ver. Es lo que se están viendo entre estas confrontaciones, entre estas naciones y Estados Unidos. No se está quedando atrás, pues también ya les había contado sobre cómo mandaron despliegue de 20.000 soldados en Europa para, según esto, el mayor ejército militar de la OTAN en los últimos 25 años. Pero, detrás de esto, detrás de la cortina, es para prepararse contra un ataque que podrían recibir de Rusia. Así que, bueno, amigos, ustedes díganme en los comentarios. Aquí les platico también que ya un escritor mexicano le pide a Trump que derroque a AMLO por ser un comunista. Entonces, aquí en México no estamos muy alejados de esta situación. Recuerden que si ya lo hicieron con Bolivia, ya lo quieren hacer con Venezuela, próximamente podría ser en México. Entonces, hay que estar preparados, hay que estar informados, porque no sabemos lo que nos puede esperar en nuestro país. Así que, amigos, estamos llegando al final de este video. No olvides dejarme tus análisis, tus comentarios, tus conclusiones, o lo que les acabo de compartir, que a mí me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse y darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subo diariamente. Me despido, mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.